El futuro siempre lo he vivido desde que me imaginé el futuro y ese futuro que nunca llegó. Es muy interesante porque yo me imaginaba que para estas alturas íbamos estar en coches voladores, en ciudades que no tenían luz, iba a haber robots, iba a haber todo ese tipo de cosas. Eso no pasó. Entonces me di cuenta que ese futuro nunca va a llegar. Entonces vivir el futuro es vivir un presente todos los días, porque tampoco existe el pasado. Yo creo que una forma de vivir es siempre estar pensando en cómo innovar y cómo hacer cosas. Para mí eso es el futuro. Tratar de pensar un poquitito adelante de los demás. Creo que algo que me ha pasado toda la vida es aburrirme. Y soy muy inquieto. Me encanta aprender. Creo que nunca dejamos de aprender. No importa que sepamos más. Creo que también el aburrirse te hace estar tratando de aprender. Y también ya cuando llegas a cierta edad, la gente te busca porque quiere aprender de ti. Y lo que es muy interesante es que tú aprendes de los que vienen a preguntarte o quieren aprender de ti. Entonces, primero me gusta hacer todo lo que se me ocurre. Nunca me quedo con las ganas. O sea, yo soy ingeniero y luego diseñador y luego locutor de radio y luego productor y promotor. Y de repente ahora estoy regresando a ser. Ahora soy como un conductor. Soy como alguien que le gusta platicar con la gente de experiencias y contar las mías. Entonces, pues esa es mi vida, ¿no? Reinventarme. No sé, no te podría decir yo en dos semanas voy a estar haciendo tal o tal. Seguramente haré otra cosa. También es muy interesante porque ser punta de lanza vanguardista no significa que seas el más exitoso en eso. Y eso pasa. De repente se te ocurre algo y tú no tienes un público, una masa que quiera ese tipo de cosas porque apenas no las conocían. Cuando nosotros hicimos podcast y video podcast, la gente no estaba lista y consumiendo todo esto. Entonces lo hicimos, pero como no teníamos esa gente que lo consumía, lo dejamos pasar y nos pusimos a hacer otras cosas. De ahí nos brincamos a hacer de una compañía de música, nos volvimos a una compañía de contenidos. El éxito del internet y todo lo que pasa online es la gente generando contenido. Ahí el éxito de las redes sociales. Nunca me imaginé, por más que le futuriara, nunca me imaginé que yo iba a vivir de mi Instagram, que era una red social, que cuando empecé a usar no tenía un solo amigo. Creo que esto, aunque se oiga así cliché, apenas está empezando. Creo que el concepto de movilidad, el propio, el commuting, el moverse para el destino donde trabajas, es algo importante y creo que a mí me tocó vivir ese momento donde tener un coche era demostrar que habías logrado ser exitoso, que eres al más cool y el tener un coche te daba muchas cosas. O sea, yo me acuerdo cuando era niño y mi papá compraba un coche nuevo, lo primero que hacía era llevártelo y presumírtelo y te subías y te querías quedar a dormir. Me llegué a quedar a dormir en alguna camioneta de mi papá. Yo creo que el progreso está en el lograr hacer comunidad y pensar cómo nos dimos cuenta que no necesitamos tener todo lo que tenemos. Nunca he sido de los que les gusta acumular, obviamente, ni casas, ni coches, ni cosas de estilo, pero me encantan coleccionar ciertas cosas, o sea, desde juguetes, lentes, tenis, ropa. Y creo que la neta no necesito nada de eso. Antes del internet, todo era local. Eso se acabó y ahora es global. Entonces, de repente, puedes tener grandes amigos que no conoces. Yo de repente tengo gente con la que hablo todos los días que nunca he visto en mi vida y que hay un cariño y que hay una forma de pensar igualita, que eso está bien padre, ¿no? La tecnología yo creo que es esa herramienta que nos ayuda a hacer las cosas más fáciles. Soy muy fan, siempre quiero estar al día en eso. Soy súper early adopter, o sea, mi oficina está en mi mano. Bueno, la tecnología ya está tan avanzada que el otro día que me caí en la bicicleta, mi reloj me dijo, me acabo de dar cuenta que te caíste, ¿estás bien o quieres que llame a una ambulancia? Entonces, de repente, eso, por ejemplo, sí es algo que hubieras futureado así de ¡guau! Bueno, justamente innovación tiene que ver con estarse reinventando, ¿no? Tratar de innovar, de ver qué está pasando. Me inventé dos cosas el año pasado. Uno, retomar algo que yo hacía hace mucho tiempo que se llama Scream y son mis programas en vivo en Instagram. Llevo 250. ¿Cómo puedo hacer algo diferente a lo que está haciendo todo el mundo? O sea, todo el mundo está generando contenido. Dije, a ver, ¿por qué no hago pláticas con mis amigos? ¿Sí? Y esa es la única condición. Entonces, que tengan que ser mis amigos. Es una plática como irme a cenar o a tomar un café con alguien y la gente lo puede ver y puede comentar y todo esto. Entonces, Scream se volvió muy importante para mí porque me permitió vivir, me ayudó a generar dinero para vivir todo este año. Y hubo un momento el año pasado que dije, a ver, güey, todo el mundo le está yendo bien y a mí me encanta comer. Empezamos a trabajar en un proyecto, me agarraron unos chefs muy buenos que justamente cerraron por pandemia su lugar, que era de mis lugares favoritos, que se llama Fat Boy Moves y que son mis amigos. Les dije, oigan, pues ya cerraron, pero mejor vénganse conmigo. Y entonces empezamos el proyecto de Send y empezamos con Ramen, pero que es un proyecto que va a evolucionar. O sea, empezamos con Ramen, pero en dos semanas vamos a lanzar ya un nuevo concepto y esa justamente es una reinvención y una innovación en mi vida.